¿Qué tal chicos? Soy Epic, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicos, segundo video del día de hoy, yo sé, es muy temprano Epic Y segundo video, sí señores, es que está pasando muchas cosas En realidad, hace rato les saqué un video hablando del primer spoiler que salió la madrugada Y justamente, la vida es tan troll, the fuck boom es tan troll, weón Que subo mi... hablando yo del primer spoiler Lo publico y a los 5 minutos sale un segundo spoiler Así es la vida, brother No grabé video rápido porque pues, no sabes, acababa de publicar un video y dije No puede ser, the fuck boom, me troleaste, pero ni modos Pero de todas maneras, subí a mi comunidad, ¿no? Les saqué a mi comunidad aquí para que ustedes puedan teorizar Les saqué todos los spoilers Y creo que eso lo voy a hacer más seguido, brother O sea, obviamente les voy a sacar videos a ustedes hablando de todo el tema Porque acá podemos analizarlo mejor, ¿no? Pero igual este lo puedo subir a comunidad Y ustedes ahí dialogan, sacan sus teorías Y ven qué pedo, ¿no? Yo se los comunico por ahí Y también los saqué por Twitter La verdad es que no tengo gente en Twitter Pero me gustaría que poco a poco tengamos gente en Twitter, gente En verdad, mi Twitter se está abandonadísimo Pero voy a empezar a publicar también por ahí los spoilers Si que tienes Twitter, ve a seguirme, brother Ahora, no solamente eso Ahorita vamos a analizar un poquito de los spoilers que están saliendo Sí, 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 efectivamente, temprano Epic, la de chambeártelas Acá estamos chambeando Aquí estamos chambeando Dejen su like todo el mundo, bro, por el esfuerzo De verdad nos hemos levantado temprano Gente, salió por fin El horario oficial Sí, sí, sí Yo ya iba a ponerme a grabar Hablando de los spoilers De los dos que han salido Y acaban de lanzar ya El horario oficial De cuándo va a salir el episodio Número 62 ¡Qué locura, bro! ¡Ay! Así que por favor Toda la gente que está viendo este video Suscríbanse Dejen su like Muchachos Que el primero en reaccionar al episodio Voy a ser yo Activo en campana Van a ver mi reacción Apenas salga, loco Es más Se me está ocurriendo Que quiero hacer directo Weón, esperando Pero no, 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 no No lo sé Puede ser que lo hagamos No lo sé Mira, si yo veo demasiado Amor En este video Me animo y prendo stream Esperando el episodio Que ya va a salir Ok, chicos Vamos a hablar de todo eso y más Ok Acabo de subir un tistos Ustedes saben que yo paro activo por TikTok Así que acabo de subirles un TikTok, chicos Hablando de todo esto Que está pasando Lo acabo de publicar justamente ahora Antes de empezar a grabar el video Así que si no me siguen en TikTok Vayan a seguirme Recuerden, muchachos Yo lo digo súper rápido, brother Que si ustedes van a mis TikToks Y me comentan lo que se les pegue la gana Comenten lo que quieran Yo les voy a dar follow Mira ¿Quieres hablarte de mi follow? Te sigo, te sigo Yo sigo a toda la gente Toda la gente que me comenta Yo les doy follow, bro En verdad Así que ya saben Si quieren hablar de mi follow Váyanse patistos Y comenten lo que quieran Bueno, chicos Entonces A continuación Van a ver mi TikTok Donde hablo de los horarios Donde hablo de los spoilers Un poco, así rápidamente Pero vamos a verlo No, a ver qué pecs Señores Se acaba de confirmar La fecha Uy, no puedo mostrarlo Por temas de copyright Le puse musiquita ahí De fondo, brother Pero sí Acá hay un tistos Ya ni modos Pero acá hay un tistos Donde hablo de los spoilers Acá el Epic Te va a poner los spoilers Vea, déjame mostrar Un momentico Ey Epic Por favor ¿Qué te pasa? Ahí está Acá Epic muestra la hora Es que uno de los moderadores De TheFag Bueno, el owner Del servidor de TheFagBoom Publicó a las 8 y 11 Y ahora mismo son las 8 y 13 Hace 10 minutos Publicó este One Una hora más Publicó One more hour Creo que se muestra así Una hora más Entonces chicos A las 9 de la mañana Vamos a tener episodio Así que Tú eres de las pocas personas Que ha estado en este video Por favor Dale amor En una hora Tenemos el episodio Número 62 Describido y Toilet Ahora Nos lanzó este Yo hablé Yo hice un video Hablando de este spoiler De acá De hecho por acá está el video En YouTube Un segundo Yo hice un momentico Yo hice un video Hablando de este spoiler Pero salió un nuevo spoiler Que es el de aquí Brother Y en verdad Por Twitter Una personita agarró Y me puso Me dio suma a esta de acá Brother En verdad ¿Saben? Pero Si no lo entiendo bien Está tomando Está relajado Este de acá Está relajado O algo así Este cameraman Es que no se ve bien acá Pero está relajado ¿No? Está como relajado Por aquí vemos Algunos Algunos cameraman tirados Algunos que están recuperándose Gracias a estos cameraman Que ya los hemos visto en el pasado Como se llevan Son como parte de la alianza Y están Ayudan Son como médicos O algo así Como que hagan support ¿Me entienden ustedes? Y ya O sea No sé exactamente Donde estamos Voy a meterme a mi comunidad Loco Y vamos a ver Lo que la gente me ha puesto Hay ven tres comentarios por aquí De la gente que me ha puesto en comunidad Creo que el episodio sale a las 10 No hermano Sale a las 9 Confirmado Este capítulo será épico Porque es el final de temporada Y the fuck boom Siempre hay un final Es verdad brother No me ha puesto a pensar Es final de temporada A ver Vamos a checar eso No un momentico Ve la gente Que está subiéndolo ya Como loco O sea Yo les digo O sea En verdad Saben A ver Vamos a ver esto Un momentico Chicos Esquivel 60 61 Es verdad Hoy tenemos chicos Final de temporada Número 20 Wow Temporada número 20 Final de temporada Número 20 Chicos Interesante Bastante interesante La temporada número 20 Empezó con el esquivir científico Mostrando que tiene Al upgrade Tebe man Y luego con el speaker Y luego con el speaker Por cierto O sea Ahora que lo pienso El esquivir 360 Se posicionó rápido En el episodio Más visto De todos los esquivir Y toilets En formato completo Así viéndolo Esperando el episodio Vayan a seguir Atistos Todo el mundo Patistos Muchachos Quiero ver los activos Uy Te viene la gente Atistos Me van a comentar Hola Epic Voy a poner por aquí Ya es una hora más Pero ya no puedo esperar Dicen No Como que no Si vamos a esperar Una semana completa Como no vamos a poder Esperar un poquito más No sean locos Así que si chicos Que pedo con esto En verdad A ver A ver Hay que también suponer Hubo gente que me comentó Este no 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 Que el esquivir científico Es el que les hizo Todo este daño A los cameramán No creo en verdad Ustedes creen que el esquivir científico Vino a hacerles daño A los cameramán Por eso están todos doblados No creo No No creo O quien ha venido a hacer daño No lo sé muchachos No lo sé weón Pero final de temporada Número 20 En verdad Chicos Ya saben Váyanse todos Para ir a Tik Tok Vamos reactivos Si se ve mucho pollo En este video Pues vamos a aprender Este stream weón Yo creo que lleguen los titanes Y sigan como una pelea No sé quienes piensan No sé weón Veremos a los titanes Por fin otra vez Será capítulo de relleno Dice uno por acá Uy Ustedes creen eso chat Ustedes creen que esto Sea capítulo de relleno Wow Yo creo que Esos cameramán Murieron con el altavoz Del toilet científico También en esa ciudad Donde están los toilets Creo que es donde Ocultaban Este tipo dice que Que están Estamos en El contexto es donde Los escribí La base secreta De los toilets No donde se esconden Bueno en verdad No lo sé Tú sigue comentándome ¿Qué crees que va a pasar? Voy a estar leyendo Los comentarios Yo soy epic Muchachos Gracias por ver Déjame un like Por el esfuerzo Suscríbete Para que no te pierdas Mi reacción Apenas salga El episodio Brother En verdad Vamos a estar activos Apenas salga Voy a hacer El primer canal En youtube En subirte Todo esto Bro En verdad Y también Si tienes twitter Ve a seguirme Aprovechando Tengo mi twitter Abandonadísimo Loco No pierdes nada Y ya Yo soy epic Y nos vemos Hasta la próxima Chicos Cuídense todos Muchachos